Buenas noches, que Dios les bendiga. Mi nombre es Padre Fadi. Soy un sacerdote franciscano de aquí, de esta parroquia. Soy el párroco del Sagrado Corazón, aquí en Latakia. Lamentablemente, Siria, después de dos años de guerra, después de vivir la catástrofe de la guerra, está viviendo otra catástrofe, el terremoto. Como ven, hay muchas familias desplazadas. Han perdido sus casas. Están utilizando esta sala para dormir. Esta sala y otras salas del monasterio. También nuestra parroquia se vio afectada. Muchas familias tuvieron que evacuar sus apartamentos. Sus casas, porque no son aptas para ser habitadas. Así que tuvieron que abandonarlas y no pueden volver a vivir allí. Pedimos a la comunidad internacional que nos ayude. En este momento difícil, especialmente en este invierno, hace mucho frío, hay falta de electricidad, falta de calefacción. Todo esto, falta en este país. Les damos las gracias. Dios los bendiga a todos.